¿Qué buscas? ¿Qué buscas, Nadia? ¡Nadia! Has quedado tú la primera que ha levantado la mano, así que te lo llevas... ¡Ah, bien! ¿Qué no? ¿Cómo la vas a dar eso? ¿Que se tiene que secar? Y no se cae. Pero cuando se haya secado... Nadia, quita esa muñeca de ahí que alguien ha metido sin darse cuenta, por favor. ¡Ah! ¡Yo! ¡No va a la tele! ¡Ale, Dike! ¡Yo! ¡Yo! ¡Ale, Dike! ¡Vora, Vora! ¡Poñoja! Si me das un billete, lo saco y crees que tiene cinco. ¡Ah, sí, tengo otro! ¡Lola, creete que tiene diez! ¡Sara! ¡Seis! ¡Ale, mira, se lo voy a dar a Sara, pero cuando sí! ¡Quieres diez! ¡Qué bonito! ¡Voy a dar a Sara! ¡Diez! ¿Por qué he metido tres a la vez? ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡No lo hace más! ¡No! ¡Vamos! ¡Siéntate! ¡Tengo cuatro! ¡Toma! ¿Para qué? ¡No los quiero! ¡Vale, pues! ¡Vale! ¡Y si los queréis! ¡Vale, pues! 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 ¡Ya! ¡Vale, pues! ¡Vale, pues! ¡Vale, pues! ¡Vale, pues! ¡Me voy a ir! ¡Cambio de mi! ¡Quiero para que no venga! ¡Ya! ¡Me cambio! ¡Me cambio! ¡He recogido todos! ¡Hala! ¡Dice uno! ¡Eso era delicante! ¡Te voy a robar! ¡Oh! ¡Se te he ido a uno! ¡Hala! ¡Es de dos mil! ¡Pero quiero decir una cosa! ¿A dónde está la otra cartera? ¡La otra! A lo mejor está metido dentro de algún bolso. He metido los bolsos yo antes aquí, que estaban fuera. ¡Io es así! ¡Pero que hasto es! ¡Muy ¡Pero que continúa! ¡Se me ha hecho! Doar Gracias por ver el video.